En nombre del Grupo de Investigación, Representaciones y Conceptos Científicos, IREC, Grupo de Investigación Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias, Alternaciencias, Semilleros de Investigación, Didagoquemia y Educación en Química Verde, Educuberza. Damos la más cordial bienvenida a este evento académico, Viernes de la Didáctica de las Ciencias, periodo 2019-2. Estamos hoy muy complacidos de desarrollar el segundo ciclo de conferencias de este semestre en el que nos acompaña el profesor Luigi Cuellar como invitado internacional de la Pontificia Universidad de la Santísima Concepción de Chile. También tenemos la participación del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, quien nos acompaña para hacer la instalación de este evento. Posteriormente, el profesor Royman Pérez Miranda realizará la presentación del currículo del profesor Luigi Cuellar, a quien escucharemos con posterioridad. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al señor rector, profesor Leonardo Fabio Martínez. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, pues un saludo especial al profesor Luigi Cuellar. Muy bueno tenerlo de nuevo aquí en el departamento en el cual también tuvo la oportunidad de formarse como magíster en docencia de la química. Y pues actualmente el profesor Luigi es vicerector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. También un saludo, pues a profesor Ricardo, que ha venido liderando y organizando el viernes de la didáctica de la ciencia, dando continuidad a un ejercicio, pues muy importante del departamento de la universidad, como se reporta en los informes de acreditación institucional incluso. Y por supuesto, saludo a los profesores que nos acompañan, a los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad. De parte de la dirección de la universidad, del comité directivo, pues estamos muy contentos de estar cumpliendo un compromiso que hicimos al principio del semestre y era desde la dirección de la universidad apoyar las actividades de conmemoración de los 50 años del departamento de química. Hemos sido muy cuidadosos en que nuestro discurso se plasmen los hechos. Hablamos poco, intentamos hacer un poco más, y en ese compromiso aprovechamos que firmamos un convenio de cooperación con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en ese convenio de cooperación que lo hice en una movilidad internacional por invitación de esta universidad, que no tuvo erogación para la Universidad Pedagógica Nacional, firmamos este convenio. Dentro del convenio nos comprometimos a adelantar una visita por parte de esta universidad aquí en la pedagógica y el profesor Luigi, como vicerector académico, ha llevado a cabo esta visita durante esa semana. Esto, por supuesto, siempre yo informo al Consejo Superior sobre las movilidades que tengo y allí estaba contemplada esa visita del profesor Luigi. En la visita del profesor Luigi, entonces tuvimos la oportunidad esta semana de un trabajo muy intenso, con diferentes dependencias de varias facultades, trabajamos el tema de interculturalidad, para abrir perspectivas de intercambio, el tema de los semilleros de investigación, el tema de inclusión, es decir, con esta visita no solamente se beneficia el departamento, sino toda la Universidad Pedagógica Nacional. Y en ese marco es que logramos concretar también, aprovechando ya el campo académico del profesor Luigi, que es la enseñanza de la química, la historia y epistemología de la química, pues teníamos que optimizar también su visita y poder, como lo prometimos cuando me reuní con los profesores del departamento de química, en el mes de agosto, tener la intervención del profesor Luigi en dos espacios, uno que fue el día de ayer, con semilleros, y hoy con la conferencia inaugural del viernes de la didáctica y las ciencias, en el marco de la conmemoración de los 50 años del departamento de química. Entonces, estamos con hechos cumpliendo lo que dijimos, primero. Y segundo, estamos construyendo un programa de historias con futuro, que fue el segundo compromiso que asumí, dedicado a los 50 años del departamento de química, una producción que está siendo orientada por la profesora Sandra Sandoval, la directora del departamento de química y la profesora Yolanda. Esperemos este programa, desde ya los invito a verlo. Historias con futuro se transmite todos los viernes a las 8 y 30 de la tarde, o sea, hoy hay historias con futuro, de la noche, perdón. Y el programa del día de hoy está orientado al preescolar del Instituto Pedagógico Nacional, nuestro IPN, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Entonces, es un programa bien interesante, como que difícil a veces verlo los viernes, pero pues también hay un horario de repetición, no recuerdo el horario de repetición, pero podemos buscarlo allí. Igual, de todas maneras, el programa también está disponible en el canal YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional. En la temporada del 2019, que estamos llevando a cabo de este programa, el primero fue dedicado a la violencia de género, la violencia contra la mujer, que tanta dificultad y tanto dolor nos causa, un programa muy bonito. El segundo, sobre la renovación de la acreditación de alta calidad. Tercero, hemos venido haciendo unos programas, ese es el primero, ese tercero de estos, sería el primero en términos de homenaje a maestros de las facultades de nuestra universidad, y ese fue dedicado a homenaje a maestros que ya se han pensionado, que han tenido una trayectoria muy importante en la Facultad de Educación. Tendremos uno dedicado para la Facultad de Ciencia y Tecnología, que también desde allá los invito a estar muy atentos del mismo. Entonces, con este programa de historias con futuro, ese es el segundo elemento que estamos dando cumplimiento a nuestros compromisos, y también manifestamos a los estudiantes, pues de lo que podamos hacer desde la rectoría, apoyarlos en la semana de licenciado en química, ojalá que este año sí se pueda hacer, que creo que es una actividad fundamental de los estudiantes, ustedes son los líderes de ese proceso, los protagonistas, desde ya intentemos apropiarlo, defenderlo, y que se pueda llevar a cabo. Y si no se puede llevar a cabo en octubre, pues cambia la fecha, noviembre, y siempre tenemos que ser un poco abiertos también en las dinámicas de la universidad, y por qué no lo pudimos hacer en eso, porque siempre lo hemos hecho en esa fecha, no lo hacemos, no, pienso que deberíamos ser un poco más proactivos en las dinámicas, y es como la agenda académica de la semana de licenciado en química, pues es una realidad. Entonces, es un poco la introducción que quería hacer, porque ya nuestro colega lo presentará, maestro y profesor Royman Pérez, entonces, decirles que seguimos comprometidos con la universidad, que es nuestro proyecto, con el departamento de química, y pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muy bien, agradecemos al profesor Leonardo Fabio por sus palabras de apertura del evento académico, y le damos la palabra al profesor Royman Pérez Miranda, quien va a realizar la presentación del profesor Luigi Cuellar. Buenas tardes. La conferencia para viernes de la didáctica, en el día de hoy, está a cargo de nuestro representante egresado de nuestro departamento, Luigi Cuellar. Su nombre completo, Luigi Hauer Cuellar Fernández. Antes de ser magíster del departamento de química, hizo estudios de licenciatura en química en la universidad distrital. Y posterior a los estudios, de aquí de la universidad, hizo su doctorado en educación, con especialidad en ciencias, en la Universidad Católica de Chile, en la Santísima, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta trayectoria en este campo le ha permitido a Luigi sobresalir en su función, tanto como profesor, como investigador, y en los últimos años como gestor de la acción educativa. En este momento, está desempeñando el cargo de vicerrector académico, semejante cargo de responsabilidad para la universidad. Pero antes de ese cargo, ya había pasado por la dirección de investigación de la misma universidad. y también del proyecto de investigación para todo Chile, en coordinación con el Ministerio de Educación de Chile, en cuanto al trabajo de perfeccionamiento con los profesores de nivel secundario. De manera que lo que tenemos aquí presente es una joya académica con la que nosotros nos sentimos orgullosos de esos egresados nuestros que están representándonos en el exterior. Luigi, bienvenido, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Yo no sé si me escuchan, yo no sé si el micrófono lo puedo poner más para acá, discúlpenme. Voy a partir diciendo que no sé qué tan joya, y no sé qué tan buenos orfebres fueron, más bien. Bueno, sí, para mí, como señala Royman, es un desafío y es una ocasión realmente muy gratificante el poder estar presente acá, compartiendo con ustedes algunos elementos de lo que ha sido mi trayectoria académica. Bien lo señala Royman, que es un aspecto complejo el desarrollar de manera simultánea lo que son labores de investigación y labores de gestión. Aquí el doctor Leonardo Fabio Martínez sabrá qué es eso, un cargo de harta dirección, y tratar de no tener desvinculación con el ámbito investigativo es algo que yo creo que uno se levanta a diario pidiendo que por favor no deje de hacer lo que estaba haciendo porque estos cargos de gestión no son eternos, y al contrario sí, la academia es a lo que uno se formó. Así que, en principio eso. Cuando me invitaron, cuando me invitó la rectoría de la universidad a ser parte de este programa, por supuesto que sin dudarlo, ni un momento, le dije que por supuesto y que estaba expectante de las temáticas que les gustaría que desarrollaran. y coincidimos en las iniciativas, en las peticiones de la universidad y las expectativas de formación y de desempeño mías. Y como se van a dar cuenta, voy a estarles presentando el trabajo realizado con la formación continua del profesorado. Lo dije ayer en uno de los seminarios, hay un desafío enorme y una responsabilidad enorme de las instituciones respecto a qué hacer con aquellos egresados que salen al sistema educacional a ejercer, cuáles son las instancias de formación y de participación que les podemos ofrecer para que sigan constantemente en el mejoramiento en general de sus prácticas pedagógicas. Yo voy a hacer referencia en la conferencia que estoy a punto de empezar a tres grandes temas y se van a dar cuenta que son temáticas que se vinculan entre sí, pero que tienen focos distintos. Una primera tiene relación con un proyecto de investigación que está terminando, que habla de aquellas incidencias, iba a decir impactos, pero es bien problematizador el concepto, de aquellas disciplinas metateóricas como la naturaleza de la ciencia a partir de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia en la formación del profesorado y en el ejercicio de la práctica, con profesores, insisto, en ejercicio. Un segundo aspecto, que no es propiamente tal un proyecto de investigación, sino que yo diría que es resultado, es un proyecto de implementación, de innovación, resultado de un proyecto de investigación asociado a lo que hoy día en la literatura se reporta como indagación científica. Y vamos a mostrar ciertos matices allí que son bien interesantes. Y el tercer tema es un proyecto de investigación que recién está empezando, lleva apenas un par de meses en su génesis, y en el cual hay algunas iniciativas teóricas interesantes, pero que todavía no, por supuesto, no hay resultados particulares. Para armar la presentación, como se dan cuenta, son tres temas distintos, relacionados, por supuesto, todos en el ámbito de la formación del profesorado de ciencia, la formación continua, y sobre todo en la búsqueda de desarrollo de competencias científicas y en la formación de comunidad de aprendizaje. Esto tienen estos tres proyectos en común. Pero para no abordar los distintos marcos teóricos de cada uno de los proyectos, que no son disímiles entre sí, obtén la presentación por hacer un abordaje general de todos los referentes teóricos de los tres proyectos, para luego pasar a dar resultados de cada uno de esos tres proyectos. ¿Me explico? Es decir, no vamos a ir uno por uno, sino un referencial para todos los tres proyectos, y luego, en particularidad, respecto a cada uno de ellos. Yo los sigo, los sigo a ustedes bastante, y me enteré que el mes anterior estuvo José Ramón Bertomeu, con quien tuve la oportunidad de hacer un curso en Barcelona, por supuesto en su área disciplinar de experticia en el área de la historia de la ciencia, y tiene que ver un poco con esto. Desde la maestría, yo les quiero contar que empecé a tener inclinación por estudios históricos epistemológicos de los conceptos científicos, la tesis de maestría caminó por ese rumbo, y a partir de ahí fue que en la línea de investigación en el doctorado en educación, abordé el tema de la historia de la ciencia en la formación del profesorado. Y de ahí empecé a convencerme, progresivamente, que todo lo que tiene que ver con aquellas concepciones acerca de la naturaleza de la ciencia en el profesorado son fundamentales para su discurso en el aula. Más allá de las dimensiones teóricas de la sociología de la ciencia, la filosofía de la educación, la filosofía de la ciencia, la psicolingüística, las neurociencias, todo esto que serían como los componentes teóricos base de nuestro discurso como profesores, la historia y la sociología de la ciencia son elementos particulares que nos aportan, en tanto elementos que nos permiten cuestionar qué es la ciencia, cómo se construye, cuáles son los obstáculos, cuál es su dinámica, cómo es la conformación de las comunidades, qué papel tiene la evidencia, y en general todos aquellos aspectos que muy probablemente ustedes habrán podido ahondar más cuando hablan en sus cursos acerca de la naturaleza de la ciencia. Lo quiero referir, insisto, como algunas ideas importantes que nos permiten, por supuesto, con cada vez mayor evidencia, plantear que las metasciencias en general y la historia de la química en particular es un elemento que cuestiona, ruptura, el discurso tradicional del profesor de ciencias. Bien, ustedes ahora han leído a Chevalar, ahí se me va el nombre de este otro que empezó a hablar de los obstáculos epistemológicos, Gastón Bachelard, y claro, cuando un profesor no tiene elementos teóricos contra los cuales contrastar su práctica, está cómodo en su zona, hablando paradigmáticamente en términos cunianos, en un periodo de ciencia normal, en un periodo de docencia normal, y en la medida en que cuestiona esos marcos teóricos, empieza a cuestionarse si lo que está haciendo a lo que califica diariamente como normal, de calidad, efectivamente lo es. Es decir, aquellas disciplinas metateóricas son unos cuestionadores del discurso profesional del profesor. Entender, esta es una idea que la decimos mucho pero que se nos olvida, la importancia de concebir la ciencia como producto, sí, conceptos, modelos, pero también la ciencia como proceso, y más allá de las normativas que todo el tiempo declaran la importancia de que el profesorado conozca de y acerca de la ciencia, normalmente nosotros nos abocamos a entender la ciencia como un producto, o desde el nivel conceptual, o desde el nivel experimental, que realicen ferias científicas, experimentaciones, sin entrar a cuestionar cuáles son aquellos elementos que podrían permitirnos a nosotros llegar a índices de mejoramiento en estas dos áreas. Otro aspecto que yo diría, quizá ya superado, es el tema del reconocimiento de la concepción de ciencia y de la actividad científica en el marco de unas posturas que nos permitan hablar de la ciencia como una actividad naturalizada. Es decir, yo creo que si les pregunto a cada uno de ustedes qué opinan, o qué postura, o qué concepciones, o qué visiones acerca de la ciencia, y ninguno de ustedes podrá debatir que la ciencia es una construcción colectiva, que se construye en base a evidencias, que permite argumentar y permite seguramente predecir hechos. Es decir, a nivel de lo que son las concepciones de ciencias por parte del profesorado ya se ha avanzado bastante. Estamos encontrando, por supuesto, que en la implementación y en la conexión con el plano práctico de esas decisiones es donde están habiendo dificultades. Y esto lo quiero retomar en la segunda y parte final de la primera presentación. Insisto, nadie discute hoy la importancia de la naturaleza del conocimiento científico, pero cuando el profesor va al aula, vuelve a las prácticas tradicionales. Esto es un poco la idea como en simple. ¿Bien? Y bueno, la idea de que a partir de la articulación de los conceptos científicos, a partir de modelos teóricos, nosotros podemos darle un mayor sentido a lo que es la enseñanza de las ciencias. En el plano normativo chileno, que es muy fuerte como un referente para el profesorado, yo le decía hace un ratito atrás en una entrevista que hace 15 años me fui de Colombia, aunque mantengo contacto, no al nivel que quisiera, no tengo incidencia de cómo son las, de qué implicancias tiene la normativa curricular vigente en la práctica diaria del profesor. En Chile es muy potente las bases curriculares como elemento referencial del profesor. De hecho, muy en contra de lo que quiere el ministerio, los profesores toman como escrito en piedra lo que plantean las bases curriculares y los documentos normativos. Entonces, el profesor está en el aula de clase muy metido, abro comillas, pasando la materia, pasando contenido, dictando clase en función de lo que le dice el plan curricular que tiene que abordar tal o cual día. Y eso es un problema grande, porque insisto, ni siquiera el ministerio quiere esto. El ministerio entrega unas orientaciones, pero el profesor, producto de esa falta de teorización para poder analizar eso que el ministerio le propone, termina replicando lo que los planes y programas le están proponiendo como referente. Y hay algo interesante que nosotros vimos en Chile recientemente, que no estaban hace 15 años cuando yo llegué por primera vez allí, y era que este discurso en torno a la importancia de la formación del profesorado, de las comunidades científicas, de las habilidades científicas, de la naturaleza de la ciencia, estaba ausente tanto del discurso del profesor como de los documentos normativos en los cuales el profesor basaba su práctica. Y producto de todas las investigaciones que han llegado allá a Chile, los didactas de la ciencia que han logrado realizar ciertos aportes, ya ahora las ideas en torno a la naturaleza de la ciencia son explícitas en las bases curriculares en Chile. Es decir, el profesor en sus elementos normativos de referencia ya le aparecen inscritas en los documentos ideas en torno a esto que les acabo de decir. Y una cosa más cercana, también por supuesto están identificados los conceptos, las habilidades y las actitudes, pero sorpresa que no creo que sea tanta ni allá ni acá, el profesor sigue pasando contenidos y sigue obviando, olvidando mejor todas estas ideas en torno a la naturaleza de la ciencia. Las quise poner como un ejemplo particular que dan cuenta también de la diapositiva anterior que el ministerio en Chile le dice al profesor tenga cuidado que el conocimiento científico es provisorio y tentativo, que el conocimiento científico parcialmente está basado en evidencia y tiene alta importancia en la interpretación que hace el científico, es decir, la relación objetividad y subjetividad en la ciencia, que la ciencia da espacios de generación de creatividad e imaginación en distintas etapas y algunas otras normativas más que ustedes van a empezar a leer y que seguramente insisto, ya las han podido estudiar en el marco de sus procesos de formación. Lo que ven como imágenes, van a decir, ¿qué tiene que ver esa imagen con las ideas que están planteadas y numeradas? Bueno, son recursos que nosotros particularmente en nuestro grupo de investigación hemos encontrado como alternativos para poder abordar esas ideas de la ciencia, es decir, no trabajamos desde el nivel teórico de estas ideas sino que aprovechamos cine, video, tenemos varios cursos de ciencia y cinema que nos aprovecha, de los cuales nos aprovechamos para trabajar todas estas ideas en torno a lo que es el trabajo científico. Bien, otro aspecto referencial que es fundamental para concebir cómo se pueden gestar procesos de progresivo mejoramiento en nuestro discurso es entender cuáles son aquellos dominios conceptuales que nosotros debemos tener como profesores de ciencias. ayer me hacían esta pregunta en términos de la relación si ahondar en los conocimientos disciplinares o ahondar en los conocimientos didácticos y pedagógicos disciplinares. Hay varios marcos referenciales que dan cuenta de esta necesaria relación. Por supuesto que no podemos ser profesores de ciencias, profesores de química si no sabemos química pero tampoco podemos ser profesores si no sabemos aquellos componentes de la enseñabilidad y la educabilidad del conocimiento algo que sé que la universidad pedagógica trabaja muy bien. Entonces el esquema en verde que ustedes ven allí en la diapositiva habla de un esquema sencillo que nos da cuenta del reconocimiento de la importancia que como profesores tenemos que tener en cuanto al conocimiento disciplinar desde el plano epistemológico y también desde el plano didáctico y desde el plano pedagógico. Y es muy difícil esta figura acabo de recordar que es poco afortunada porque muestra una relación como independiente en esos planos. Esta figura yo recuerdo haberla reformulado y haberla hablado como conjuntos que se superponen porque no hay nada de lo en el aula de clase no hay un conocimiento disciplinar que no esté vinculado a aspectos didácticos y a su vez aspectos pedagógicos o no hay decisiones didácticas que no tengan un componente pedagógico y viceversa. De hecho en la tesis doctoral que tuve la fortuna de defender hablaba de que la historia de la ciencia en la inclusión en la enseñanza fortalecía la relación epistemológica didáctica en la formación del profesorado pero no de manera indistinta sino de manera imbricada. Bien, el esquema que tienen a la derecha es un poco más amplio lo propone esto el profesor Álvaro García Martínez que habla de cuatro ámbitos tres ámbitos perdón el ámbito profesional práctico el ámbito personal y el ámbito de los conocimientos que tiene que ver con el ámbito de formación disciplinar. No lo desarrollé más pero este ámbito este esquema del profe García que varios de ustedes en esta línea han seguido trabajando es mucho más específico en poder entender estas relaciones que se dan en cada uno de esos ámbitos. Entonces un elemento fundamental se van a dar cuenta la diferenciación o más bien la identificación de cuáles son aquellos campos conceptuales que yo como profesor de ciencias debo tener claro. Otro aspecto que van a darse ustedes cuenta y va a aparecer bastante en la presentación es el tema de la modelización. La modelización entendida como un proceso de acercamiento de aquellas estructuras interpretativas iniciales de los estudiantes respecto a aquellos modelos consensuados y aceptados por las comunidades científicas que no es un proceso simple que es un proceso que en la escuela va desde la formación básica hasta la formación media. Hablamos de células casi que desde el primero o segundo de bachillerato y terminamos hablando de célula en cuarto medio o sea en grado 11 acá en Colombia con un proceso de modelización secuencial. Y bueno dentro de estas recomendaciones estas imágenes que ustedes ven aquí podrán decir que tiene que ver una salchicha con un pan y con azúcar pero seguramente es el contexto frente al cual yo puedo hablar de el cambio químico a través del proceso de la calcinación y que como todo en cómo todos estos insumos o estos productos mejor tienen como un denominador la conformación por ejemplo del carbono como estructura constitutiva. Entonces es importante que nosotros entendamos que en los procesos de modelización debemos partir primero de actividades contextualizadas que tengan un lenguaje cercano al estudiante y que a partir de ello nosotros podemos llegar a la formalización y a la algoritmización de esos conceptos y no al contrario como muchas veces solemos hacer. Recuerdo mucho los ejercicios de presión de la relación de presión volumen y gas y la idea era si tengo un gas a tanta presión y a tanto volumen ¿cuál será su...? Bueno, estas cosas que ya se me van olvidando. Bueno, cosas que probablemente todavía se encuentran visibles en algunas aulas. Entonces el proceso de modelización bien importante, más adelante lo retomaremos. Este aspecto creo que puede ser novedoso para ustedes, el tema de las competencias científicas en el aula escolar desde la interpretación que yo les voy a presentar. No le traje ninguna definición de competencias, ustedes la saben, desde la más simple que habla de esto de ser, ser, saber y saber hacer, que eso hace como 20 años creo que me lo enseñaron, a modelos más contemporáneos semanticistas que hablan por ejemplo de capacidades con contenidos en contextos y por allá un sinnúmero de definiciones frente a las cuales podemos estar de acuerdo o no. La novedad que creo que puedo presentarles hoy día es algo que tomé y que logré identificar de un texto escrito en el 2005 por Merced Izquierdo, no alcanzo a leer en pequeño, aquí sí lo veo, que en uno de sus apartados dice ella, hablando de la investigación en ciencia y hablando del trabajo científico en un ámbito erudito, decía, por ello el tema de la investigación en la historia de las ciencias se pueden aportar ideas muy útiles para iluminar y comprender los complejos procesos de creación de significado en el ámbito científico, cómo se genera el conocimiento científico, en el que confluyen pensamiento, acción experimental y el lenguaje, creación de conocimiento a través del pensamiento, la acción experimental y el lenguaje. Si ustedes han leído papers de Mercedes Izquierdo y su línea teórica saben que ella habla mucho de pensar, hablar y actuar, la interacción entre el lenguaje, el conocimiento y la acción, pues bueno, esas ideas suyas emergieron, yo incluso conversé después con Mercedes y le dije que esto lo había escrito en el 2005, ni siquiera se acordaba y empezó a hacer un recuerdo de cómo poder partir sus ideas desde este concepto. ¿Qué quiere decir eso para nosotros en el plano de la investigación didáctica? Que si en el plano de construcción del conocimiento científico confluyen pensamiento, acción experimental y lenguaje, yo puedo empezar a decir que esas son las competencias que desarrolla un científico y esas competencias puedo asociarlas a tres grandes temas, pensar con teorías, hablar y escribir con híbridos semióticos e intervenir con instrumentos y eso es lo que acaba de decir la Mercedes en el 2005, pensamiento, pensar con teorías desde la interpretación didáctica que debemos hacer, acción experimental, intervenir con instrumentos y el lenguaje, hablar y escribir con híbridos semióticos. Para nosotros, como lo estamos trabajando en el grupo de investigación, estos serían los tres grandes grupos de competencias y en lo que estamos viendo es dónde está la modelización, dónde está la argumentación, dónde está la medición, la calibración y todo lo que hoy día estamos hablando de competencias deberían estar situadas en estos tres grandes campos. ¿Bien? Bien, bueno, ya lo señala Agustina Uriz Bravo y esta línea teórica también que las competencias científicas, las de más alto valor son aquellas que acuden al componente cognitivo lingüístico, una integración de esos dos planos. Otro gran aspecto fundamental para esto es el concepto del desarrollo profesional docente a través de las comunidades de aprendizaje. Ojalá cuando me pedían que hicieran algunas recomendaciones en torno a la formación del profesorado y que qué sugerencias podía yo hacerle a los estudiantes me di cuenta que el tema de la intervención es algo que no va bien en el tema de la conformación de las comunidades. El tema de que el investigador sea el que intervenga la formación del profesorado no tiene sentido, no tiene mayor continuidad y la idea es que justamente las comunidades se reconozcan como espacios de autonomía importante en donde el liderazgo, el saber experiencial, la investigación propia adquieran sentido, donde se reconozca el valor de cada una de las personas que hace parte de esas comunidades de aprendizaje. Y en esas comunidades de aprendizaje pues entendidas como procesos de formación y colaboración. Yo coordino desde hace 13 años un grupo de investigación en el que confluimos 12 profesores de ciencias en la región de Biodío en Chile. Con todas las dificultades pero mantenerse 12 años trabajando con profesores de aula, quienes hacemos investigación en el área de la enseñanza de la ciencia sabemos que no es nada fácil mantener un grupo de investigación en esa área. Bueno, algunas ideas y tópicos en torno a la importancia de las comunidades de aprendizaje es cuestionar para qué, cuáles son las finalidades de esas conformaciones de cuerpos docentes en torno a comunidades de aprendizaje, cómo podemos hacer que las propias prácticas sean los insumos de mejoramiento de nuestros propios desempeños en el marco de esta comunidad, el reconocimiento de la relación de la reflexión individual y la reflexión colectiva a propósito de nuestras propias prácticas, algo que olvidamos mucho desde la investigación cuando intentamos hacer intervención como investigadores a espacios instaurados, es el desconocimiento de los saberes experienciales, algo de lo cual las comunidades de aprendizaje nos habla de esa necesaria alusión y reconocimiento y el tema de la participación de profesorados de distintos niveles y contextos, qué interesante y enriquecedor es que en un grupo de comunidad de aprendizaje pueden haber profesores de ciencias pero de distintos niveles de formación y distintos niveles de desempeño, eso potencia mucho la conformación de las comunidades. Aquí abajo hay alguna fotografía respecto al tema de esas conformaciones de esas comunidades de aprendizaje. El penúltimo tema de referencia teórica que les voy a plantear es el tema de la indagación científica y aquí hay una de las novedades también que espero compartamos. Sobre el concepto de indagación científica ha habido una resistencia muy amplia de parte de los investigadores en el área de la enseñanza de las ciencias porque la visión tradicional de la indagación científica se relaciona con el hands-on means-off hacer por hacer y es mucho perdónen que lo diga es mucho de lo que estamos viendo hoy día en nuestras salas de clase en nuestros laboratorios en los colegios hacemos mucho trabajo experimental de qué tipo lo estamos haciendo cuáles son aquellas habilidades que ponen en juego los estudiantes cuando desarrollan trabajos experimentales y estamos viendo que tenemos que reconfigurar por supuesto que el trabajo experimental es un espacio de desarrollo de competencias y habilidades de investigación científica pero la idea justamente es hacer efectivo materializar esa idea de cuestionamiento de la metodología científica unívoca secuencial y universal entonces nosotros entendimos que la indagación científica concebida como objeto de aprendizaje y como modelo didáctico según una referencia centroeuropea es interesante es decir los procesos de indagación científica le van a enseñar al estudiante a cómo formular un problema cómo plantear hipótesis cómo hacer diseños experimentales en sí mismo como un objeto de aprendizaje pero también como un enfoque de enseñanza que va mucho más allá de ese componente experimental y es lo que voy a mostrar como resultados a continuación frente a esto de lo decía frente a esto de que es indagación científica desde una nueva perspectiva si bien no hay consensos plenos si hay algunas ideas centrales que tienen que ver con lo que está subrayado en las últimas líneas cómo plantear preguntas investigables lo conversaba con una colega que está en formación compañera suya las preguntas emergen del profesor o las preguntas emergen del estudiante y qué tipo de preguntas son las que están levantando los estudiantes preguntas no sé si acá ha venido la Conchita Márquez o habrán leído sus documentos acerca de cómo plantear preguntas investigables y entender la diferenciación de las preguntas descriptivas hasta las preguntas evaluativas pasando por otro por otro gradiente bien interesante en cuanto a diversificación de las preguntas levantar diseños experimentales organizar datos proponer conclusiones que es donde voy a poner un ejemplo particular que ni siquiera nosotros sabemos plantear conclusiones y le pedimos a nuestros estudiantes que hagan conclusiones en sus trabajos experimentales y bueno todo lo que tiene que ver con la difusión del carácter reflexivo de estos procesos y el último marco referencial que es bien interesante y novedoso también es el tema de los modelos y las hipótesis de progresión que hemos encontrado en Chile que los estudios hablan del fatal reduccionismo conceptual y la falta de coherencia del currículum escolar en Chile es decir los libros de texto se configuran casi que como una superposición de contenidos sin entender una lógica que está detrás la unidad uno por ejemplo de agua luego viene la química orgánica luego la química inorgánica y bueno esto que nosotros sabemos que la curricularización del saber químico en los libros de texto es algo frente a lo cual nosotros nos tenemos que manifestar y este problema de ese reduccionismo conceptual y la falta de coherencia nos lleva a abordar el problema desde dos planos distintos primero que no hay todavía consenso si bien hay ciertas líneas que nos hablan de los modelos teóricos todavía no hay consenso de cuáles serían aquellos modelos estructurantes en la enseñanza de la química bien se van a dar cuenta que nosotros estamos trabajando en tres modelos conceptuales y por otro lado que es insisto lo novedoso de este proyecto se desconoce cómo se van transformando las ideas de los estudiantes en la clase de química en el marco de los procesos de modelización entendemos de una manera genérica la modelización pero no estamos entendiendo cómo es que se van transformando las ideas de los estudiantes y el proyecto apunta a ello entonces necesitamos evidencias empíricas sobre ese desarrollo de los núcleos estructurantes de química por parte de los estudiantes que hemos encontrado en cuanto a la fundamentación teórica que se orienta a la alfabetización científica que la transición de la visión de la educación científica presenta ciertos desafíos que nos obligan a pensar en tres grandes campos a nivel normativo a nivel teórico la estructura del plan de estudios los enfoques de enseñanza aprendizaje y la formación de profesores es decir son tres campos que darían cuenta de esa necesaria orientación hacia la formación escolar que lleve a la procesos de alfabetización científica respecto a la estructura de los planes de estudios bueno hay que identificar cuáles son los contenidos científicos clave bien respecto a los enfoques de enseñanza bueno algo a lo que nosotros ya en la pedagógica lo vimos hace rato el tema de las perspectivas más constructivistas sociales y en el tema de la formación de profesores el tema de la consolidación de las comunidades de profesores de ciencias el tema del trabajo colectivo sin embargo qué ocurre en Chile en esos tres ámbitos en la estructura del plan de estudios en los enfoques de enseñanza y en la formación de profesores en la estructura del plan de estudios hay apropiaciones insuficientes del enfoque de la alfabetización científica por más que esté declarada en los libros de texto cada vez menos los profesores se abocan a esa reflexión necesaria insisto están preocupados de pasar contenidos respecto a los enfoques de enseñanza y aprendizaje una similitud con lo que podemos encontrar nosotros en Colombia es el tema de los enfoques tradicionales reduccionistas independientemente de la acción formativa que pretenden estos modelos es decir no hay un análisis crítico de cuáles son los enfoques que nosotros estamos implementando en el aula y en la formación de profesores hay desarticulación entre la formación inicial y la necesidad del sistema escolar que no es novedad no hay una articulación entre la formación inicial y la formación continua voy a pasarme rápidamente a este tema de la modelización entendida como distintas posturas distintas acepciones modelos teóricos modelo aplicado consensuado explicativo expresado como representación mental que nos podemos perder un poco en esa en esa cantidad de definiciones que obviamente nos llevarían a tomar decisiones distintas según cada una donde nos vayamos situando y para el proyecto que es el tercer enfoque que le voy a mostrar esta es una idea clave entender que los procesos de modelización se dan a través de sistemas progresivos y lo que vamos a tratar de hacer es construir mapas de dominio que son identificar cuáles son esas ideas estructurantes en el pensamiento del profesor del estudiante disculpen que son las que promueven las conceptualizaciones en un dominio específico es decir lo planteaba hace un rato atrás estamos hablando de estequiometría pero para hablar de estequiometría primero tengo que saber cuáles son las ideas estructurantes y cómo se articulan para poder entender el concepto de estequiometría voy a poner unos ejemplos les reitero y esta idea de la progresión en los mapas de dominio también la podemos aplicar en el análogo en los procesos de modelización del conocimiento químico en la escuela desde la reconfiguración del pensamiento del estudiante y son clave aquí dos definiciones una que es las dimensiones es decir identificar que en los mapas de dominio en los modelos escolares se implica identificar cuáles son las condiciones las entidades las propiedades las actividades y la organización que constituye el concepto químico y también los estados de avance que tienen que ver con cómo son los procesos de modelización que van teniendo los estudiantes a medida que van levantando esa caracterización de ese concepto disciplinar estamos situados en el marco teórico de un proceso de modelización que implica una expresión de un modelo inicial luego la contrastación de ideas derivada de ese modelo inicial la evaluación del modelo la revisión o reestructuración y la transferencia esto es como el ciclo de modelización sobre el cual estamos nosotros trabajando bien ok respecto a los resultados del primer bloque que hablaba de la importancia de la de la fundamentación metateórica del discurso profesional del profesor nosotros trabajamos durante dos años en más de 60 sesiones con unos profesores en donde nos dimos cuenta en principio que las finalidades que mueve a la comunidad de aprendizaje son finalidades muy instrumentales es decir que les enseñen a hacer que quieren aprender en el marco de la de la comunidad a diseñar unidades didácticas bien y dejan en segundo tercer plano aquellas ideas que tienen que ver con desarrollo de competencias fundamentación de su práctica profesional aporte de las ideas metateóricas es decir los intereses iniciales en una comunidad de aprendizaje suelen ser muy instrumentales producto de las necesidades que enfrenta el profesor en el aula si yo tengo un profesor en el aula que está dando cuenta que sus aprendizajes no están que las evaluaciones reflejan bajos niveles de aprendizajes él no quiere saber de historia de la ciencia él lo que quiere es saber rápidamente cómo poder generar instancias innovadoras para modificar sus pruebas o sus enfoques de enseñanza y lo importante es que no son conscientes en un primer momento de que esas decisiones justamente son a las que van a llegar luego de procesos reflexivos teóricamente contrastados que le van a poder tomar esas decisiones afortunadamente logramos nosotros trabajar con este colectivo y lograr llegar a unos resultados que son bien interesantes dentro de esos resultados nos dimos cuenta de lo siguiente y retomando el tema de las grupos de competencias sobre los cuales hablaba hace un rato atrás nosotros analizamos los libros de texto vigentes en Chile sobre los cuales los profesores basan su práctica en la enseñanza en los distintos cursos en primero medio segundo medio tercero y cuarto medio que es una rápidamente decirles que en Chile no se estudia de primero a once por ejemplo como es acá sino se estudia de primero a octavo que es la educación básica y luego de primero a cuarto medio que es la formación media superior en Chile son doce años de escolaridad bien respecto al tema de pensar con teorías ustedes se dan cuenta que hay una línea ascendente que nos muestra que en teoría todos los libros que analizamos otorgan una fuerte importancia a lo que es la conceptualización de nociones científicas por parte del estudiantado es decir los libros se enfocan muy fuerte a la formación disciplinar sin embargo y fíjense que les hablaba de la importancia de la unión en estos tres grandes grupos de competencias si reconocemos en el trabajo científico que hay una conjugación de generación de pensamiento de intervención con instrumentos y de lenguaje no entendemos por qué en el aula de clase los profesores privilegian uno solo de esas dimensiones y es esto que les acabo de decir con el tema de pensar con teorías que ustedes se dan cuenta que va como una línea que asciende desde los primeros medios hasta el cuarto año y medio de formación no pasa lo mismo con aquellas competencias que pudiéramos asociar al hablar y escribir con híbridos semióticos que tiene que ver con argumentación justificación descripción que tiene que ver con el componente cognitivo lingüístico del estudiante si se dan cuenta hay como que un leve ascenso entre el segundo y el tercero medio pero en el cuarto medio desciende quiero llevarlos a una conclusión interesante y el tema de la intervención con instrumentos que tiene que ver todas las formas de aproximación al trabajo experimentar en el aula se va haciendo otra vez fuerte en el traspaso del segundo medio al tercero medio pero en el cuarto medio desciende ¿qué pasa entonces con el referente que tiene el profesorado en los últimos años de formación? ¿se dan cuenta que el tema de intervenir con instrumentos desciende y el alabar y escribir con híbridos semióticos desciende y sube lo que podríamos llamar pensamiento con teoría? y eso tiene que ver con algo que probablemente nosotros hacemos mucho acá también en Colombia estamos siendo incoherentes porque en los últimos años de formación los estamos preparando para las pruebas de estado y eso es un eso es un requerimiento que nosotros identificamos y dijimos que por supuesto que no podía mantenerse esa dinámica hablo fuerte y o sea hablo insistentemente en el tema de los libros de texto porque es un referente muy es fundamental en la práctica del profesorado y es realmente cuestionador ¿qué estamos haciendo nosotros como profesores? ¿qué hacen los profesores en Chile? trabajan durante tres años tratando de integrar tres grandes grupos de competencias pero en el último año enfrentan una realidad que es la medición estandarizada externa si sus colegios no están bien evaluados por las pruebas de selección universitaria las subvenciones caen bueno y casi que el profesor puede salir por la puerta trasera del colegio un aspecto como les digo realmente complejo ¿qué hicimos para enfrentar esto? trabajamos en el grupo de la comunidad de aprendizaje nuestra la importancia de mantener de forma consistente la vinculación entre estos tres grandes grupos de competencias científicas hicimos un trabajo entonces en donde le dijimos al profesor bueno ustedes están trabajando el ministerio de educación perdón les promueve una idea de unas ideas en torno a la naturaleza de la ciencia les promueve unas ideas en torno al desarrollo de competencias científicas y les da unos contenidos bien y los profesores declaraban evidentemente que lo único que hacían era trabajar con los contenidos y dejando de lado la declaración de competencias y dejando de lado las ideas en torno a la naturaleza de la ciencia y nos dimos en el trabajo durante un año de diseñar unidades didácticas que explicitaran cuáles son las ideas en torno a la naturaleza de la ciencia y a las competencias científicas que intentan promover a propósito de materiales que ellos propios diseñaban a través de unidades didácticas bien bueno y aquí hay un recuento de ocho trabajos realizados por profesores en donde hay distintos temas que son propios de nuestra disciplina alcoholes ácido-base tequiometría disoluciones química orgánica en distintos años en distinto nivel de enseñanza y con distintas perspectivas epistemológicas porque alguien puede decir ¿y por qué se desgastan formando profesores en epistemología de la ciencia? porque esas posturas que ellos identifican sin duda van a ser las decisiones más bien los marcos referenciales sobre los cuales toman las decisiones en su discurso en el aula desde la evaluación desde la concepción del laboratorio desde la concepción de cómo entregan los conceptos todo base de esa perspectiva epistemológica y fue bien interesante porque no siendo un tema inicial de preocupación fue un tema de reconocimiento luego de un trabajo intenso y formularon algunas ideas algunos marcos conceptuales más tulminianas algunas más contemporáneas desde perspectivas semanticistas en el cual declaraban en su diseño de unidad didáctica porque también nos dimos al trabajo de revisar la literatura respecto a las unidades didácticas y casi todas dan algunos marcos generales y entran a desarrollar las secuencias pero no explicitan cuáles son esos marcos referenciales a nivel epistemológico sociológico o en general en torno a las ideas de la naturaleza de la ciencia y vimos entonces que les interesaba destacar que el conocimiento científico de la observación del mundo natural es un proceso progresivo colectivo que la ciencia el conocimiento científico está inmerso en un contexto de una cultura mayor que el conocimiento científico tiene una alta relación con la subjetividad propia del científico que depende de la experiencia y de la intuición y así insisto varias ideas de las que les presenté al comienzo de las diez que son explícitas por parte del Ministerio de Educación es decir los profesores explicitaron esas ideas y asimismo identificaron cuáles eran las competencias que querían desarrollar en ese plano diferenciado cuáles competencias en el ámbito de pensar con teorías de hablar y escribir con hídricos semióticos y el intervenir con instrumentos por ejemplo mediciones de productos de alcoholes o argumentación de los efectos del alcohol o explicación de la producción del etanol o justificación del uso moderado de y ahí doy cuatro ejemplos de competencias distintas que están asociadas a tres grupos distintos bien y metodológicamente porque me parece interesante hacer un aporte para ustedes que están en el aula de clase poder trabajar en unos cuadritos sintéticos en donde yo puedo ir mirando declaré ciertas posturas epistemológicas que me llevan a mí a trabajar ciertas ideas en torno a la naturaleza de la ciencia pero cuáles son las actividades que yo estoy desarrollando tanto de enseñanza como de evaluación que son coherentes y fortalecen la construcción de esa idea en torno a la naturaleza de la ciencia es un poco este cuadro representativo que tengo a la izquierda entonces el profesor se pudo dar cuenta que aquí de estas dos ideas en torno a la naturaleza de la ciencia la actividad uno y dos no la estaba tributando pero si la actividad tres, cuatro, cinco, seis y siete y pudo identificar dónde podía poner los focos en los propios diseños que estaba trabajando bien un ejercicio bien interesante de reflexión para mantener una mayor coherencia entre lo que declara y lo que finalmente hace y un cuadro análogo en el tema de las competencias que es donde nos está costando un poco más es decir si declaro esta perspectiva epistemológica si declaro estas ideas de la naturaleza de la ciencia que me propone el Ministerio de Educación y si declaro estas competencias como tributo a todo ello a través de las distintas actividades propuestas como desarrollo de mi unidad didáctica bien nos vimos entonces a partir de ese trabajo a reconocer que las ideas epistemísticas del profesorado son fundamentales para que se caractericen los procesos de modelización sobre los cuales ellos intencionan su práctica en el aula que entendemos también esto que decía que las competencias tampoco si bien es cierto que podemos adscribirlas a ciertos grupos tampoco están aisladas una de otra es decir si yo estoy en el laboratorio tratando de hacer mediciones y determinaciones de niveles de concentración por decir cualquier cosa estoy en el plano de la intervención con instrumentos pero también estoy en el plano del pensar con teoría porque estoy trabajando un concepto científico a través de la manipulación experimental es entender que también es muy difícil individualizar la competencia es muy complejo hacer esto bien bueno el tema de lo que les acabo de decir de la necesidad de que aquellas ideas explícitas por el profesorado tengan consistencia en las actividades que propone no lo he dicho pero creo que se cae de su peso identificar que muchos de nosotros decimos pero por qué no logro esta competencia bueno trabajó usted actividades en torno a esa competencia por ejemplo y bueno también tener en cuenta cuáles son aquellos tópicos de reflexión en el trabajo de comunidades de aprendizaje hay un elemento que no nombre acá y que es absolutamente fundamental en el trabajo en comunidades de aprendizaje es el tema emocional es absolutamente fuerte el tema de las emociones en el torno del trabajo con colectivo de colegas y cuando digo emocional no me refiero a afectos entre sí sino a aquellos compromisos con la identidad profesional del profesor de ciencia que habitualmente dejamos de lado cuando nos concentramos en los desarrollos o conceptuales o experimentales respecto al segundo bueno derivado de esta de estas primeras aproximaciones en este proyecto de investigación que les acabo de comentar retomo una idea que planteé inicialmente y era el tema de que el profesorado tiene claridad respecto a cuáles de respecto a cómo concebir el trabajo científico la idea de la ciencia naturalizada de una ciencia subjetiva con espacios de creatividad y qué sé yo pero cuando llega el trabajo experimental parece que se le hubiese olvidado todo eso y tiende a la comprobación como medio de verificación del conocimiento este componente experimental ingenuo y entramos entonces a trabajar el tema de la indagación científica como un componente que pudiese relevar dar un giro a esta concepción del trabajo experimental y aquí se trabaja con un proyecto ministerial que es estatal a lo largo de todo Chile en donde participan todas las regiones de Chile 15 universidades con tres objetivos fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje de las ciencias el trabajo colaborativo la autonomía y la conformación de unidades de aprendizaje de comunidades de aprendizaje pero para hablar miren el esquema interesante de ese programa de formación para hablar de el cambio progresivo en las prácticas experimentales del profesor yo no puedo dedicarme solamente a cuestionar analizar o a reflexionar las prácticas experimentales en el ámbito científico sino que tengo que hacerlo de la mano con otros componentes que hacen parte de la construcción del conocimiento científico es decir si yo quiero trabajar con mis estudiantes una nueva forma de entender el trabajo experimental no puedo no hablarles de la visión de ciencias no puedo no hablarles de la visión de la enseñanza de las ciencias de la relación con el currículum en ciencias de la necesaria del necesario diseño de recursos para la enseñanza del concebirse como investigadores de su propia práctica o de sus propios desempeños de la conformación de comunidades de aprendizaje y finalmente de la indagación científica como un bloque entonces esto es un programa que no es propiamente tal de investigación sino que es un programa de formación e intervención que ha acogido los resultados en la investigación didáctica que le dice que nos está diciendo por favor revisen cómo son las prácticas experimentales particularmente en el aula de clase ¿cuántos de nosotros no hemos hecho ferias científicas y si somos un poco críticos miramos que todos nuestros estudiantes presentan lo mismo no me estoy refiriendo a que hagan el mismo experimento pero que replican una práctica es decir un problema que en algunas ocasiones o no es generado por ellos o las preguntas no son formuladas por ellos o los diseños experimentales no son formulados por ellos o que el diseño de los datos no es formulado por ellos y así sucesivamente entonces nosotros trabajamos desde hace cuatro años en este proyecto de formación con profesores en ejercicio formación continua con profesores muy interesante el modelo con profesores de educación parvularia de educación básica y educación media todos en un mismo grupo son cohortes de 40 profesores en donde tenemos esa diferenciación que hicimos material en relación a estas condiciones de lo que es trabajar en una comunidad de aprendizaje y es tener distintos profesores de distintos niveles un enriquecimiento absoluto porque estamos viendo que los profesores de media tienen un buen conocimiento disciplinar a diferencia de los profesores de educación parvularia o básica bien sin embargo no sabemos por qué la identidad del profesor de educación media parece concentrarse solamente en el dominio disciplinar y deja de lado todas aquellas otras competencias que son necesarias para la enseñanza que tienen que ver con el trabajo colaborativo la imaginación la creatividad el plantear preguntas parece que nosotros mientras más nos desempeñamos en los grados más altos olvidamos todas aquellas otras instancias de generación de conocimiento y nos centramos solamente en los algoritmos en las definiciones y qué sé yo trabajamos de manera muy interesante insisto con estos profesores en un programa de formación en indagación científica que es mucho más amplio que este curso y trabajamos entendiendo la importancia de participar en congresos científicos tener jornadas de encuentros con científicos que trabajan en los ámbitos de producción de punta en el conocimiento disciplinar salidas a terreno y bueno otros asuntos metodológicos que son bien interesantes pero cuál es lo importante aquí por supuesto que voy a dejar esta presentación o les voy a dar la literatura a los que estén interesados porque es algo de amplio desarrollo en Chile tanto así que se en el 2015 nació como una iniciativa aislada y hoy día cuatro años después y con un cambio de gobierno que no sé si logran ustedes dimensionar lo que es eso se logró implementar y reconocer como el enfoque de enseñanza de las ciencias que se quiere para Chile en sus colegios y cuando digo un cambio de gobierno lo digo con todo lo que implica esto que normalmente los gobiernos de turno tienden a desconocer lo que viene y a imponer y hubo un choque muy fuerte ustedes saben que en Chile se pasó de un gobierno de centro izquierda a un gobierno de derecha pero este programa resistió y resistió por los datos que está ofreciendo bueno en particular porque no les voy a hablar insisto de cada una de estas unidades nosotros en la universidad somos un grupo de 20 profesores que cada uno de ellos trabaja en ciertas temáticas particulares de acuerdo a su formación voy a hablarles en específico del tema de indagación científica que es lo que me interesa tenemos el tema del identificar que en el trabajo científico hay distintas competencias científicas o competencias de investigación o indagación científica que van desde la identificación de problemas y preguntas hasta la obtención de conclusiones tenemos un marco referencial centro europeo que nos habla de cuáles son esas características que debiera hacer el estudiante en cada uno de esos dominios de cada una de las competencias o habilidades y cómo poder evaluarlo y cómo poder clasificar no con un fin discriminatorio sino con un fin de identificación de cuáles son los requerimientos que los estudiantes tienen bien y hemos encontrado a ver si lo tengo más adelante bueno hemos identificado que los profesores logran durante el año de formación que tienen con nosotros pasar por supuesto de unas caracterizaciones incipientes en cuanto al desarrollo de habilidades de indagación científica hacia caracterizaciones de un profesor indagador en ciencias con el fortalecimiento de cada una de estas dimensiones yo me voy a concentrar para los próximos tres minutos en uno en una de estas habilidades porque las trabajamos todas de manera similar voy a ponerles el ejemplo de las conclusiones algo que les decía al comienzo que pedimos que se concluya pero ni siquiera nosotros sabemos cómo hacer una buena conclusión si queremos que los profesores en el aula esta es la premisa con la que trabajamos allí en Chile si queremos que los profesores trabajen con sus estudiantes en cómo formular buenas preguntas investigables primero tenemos que trabajar con ellos en cómo hacerlo si queremos que los estudiantes en nuestras aulas de clase a propósito de sus diseños experimentales lleguen a buenas conclusiones tenemos que trabajar con los profesores en discutir qué es una buena conclusión entonces ese es el ejemplo bueno aquí más allá de una de una conclusión de de una caracterización de un diccionario me interesa entender por ejemplo esto la conclusión está en directa relación con aquellas bases admitidas o lo propuesto o evidenciado en el estudio que puede ser en la introducción en el desarrollo y en el análisis y yo digo profesores y recuerdo que muchas veces incluso nosotros en el desarrollo de nuestras tesis de maestría y doctorado tendemos a perder esa identidad de cómo debe haber una conexión entre la conclusión con lo que yo he venido desarrollando anteriormente en las conclusiones se abordan las hipótesis o las ideas que se desarrollan en el estudio se da respuesta a las preguntas iniciales o se revisa el cumplimiento de los objetivos presentados en relación a eso que se ha desarrollado se conciben entonces las conclusiones como un reflejo del desarrollo del estudio con toda la información abordada y como elementos centrales entonces para plantear una buena conclusión deberá tener cinco características debe haber articulación de la teoría con los resultados del análisis de datos debe haber discusión de la validez de las conclusiones a partir de las evaluaciones del procedimiento desarrollado deben haber respuestas a las preguntas formuladas debe haber un análisis crítico de la solución planteada y debe haber transferencia a nuevas situaciones y levantamiento de nuevas preguntas yo no he visto lo digo insisto con conocimiento de causa desde el 2015 no he visto buenas conclusiones en los trabajos experimentales de los estudiantes cuando llegamos a las muestras científicas los estudiantes nos dicen me recuerdo mucho un experimento con una lupa y un celular que le hace a zoom entonces era con un microscopio casero y ese fue el proyecto que hizo el estudiante luego de un proceso de indagación científica y recuerdo que uno de los visitantes le decía bueno y que es lo que está viendo y estaba viendo una mosca o algo así y el niño le dijo bueno aquí lo que estamos viendo es lo que estamos viendo es las moléculas de la mosca y ese tipo de respuestas proliferan es decir no con ese nivel digamos tan evidente de falta de trabajo en lo conceptual pero proliferan porque el profesorado no ha estado consciente de que es lo que tiene que trabajar en el aula bueno sé que me estoy alargando un poco pero no quiero no quiero dedicarme al detalle pero como sería entonces la conclusión que es insisto lo que ustedes debieran trabajar o en sus aulas con sus estudiantes o con sus colegas a propósito de una hipótesis la pongo allá en el primer subrayado que estaba en el marco de un problema mayor que identificaron los estudiantes y llegaron a esta hipótesis si la cafeína es un estimulante y algunas personas toman durante el día café mientras que otros bebidas que no la contienen el riesgo cardíaco de los primeros aumentará en relación a los segundos es una hipótesis de un estudiante insisto de secundaria conclusiones como resultado de la investigación desarrollada es posible concluir que la cafeína tiene una marcada incidencia en el ritmo cardíaco de las personas con consumo excesivo frente a aquellos consumidores moderados o ocasionales de esta manera se puede confirmar que existe un mayor riesgo cardiovascular en personas con consumo mayores a 300 miligramos al día en quienes es posible el riesgo de infarto al miocardio o hipertensión se supone que esa primera parte de la conclusión tiene que ver con ese primer punto de articulación de la teoría con los resultados analizados en el proyecto así como lo dice se puede confirmar que existe un riesgo vascular y para no entrar en el detalle de cada uno de estos pasos bueno el segundo párrafo tiene que ver con la discusión de la validez y así sucesivamente con cada uno de estos por último que tiene que ver con la transferencia de conocimiento a nuevas situaciones se planteaban las conclusiones por último cabe entonces preguntarse si es saludable consumir o no café la evidencia clínica y epidemiológica parece indicarlo siempre y cuando el consumo sea moderado y que no se acompañe de tabaquismo alcoholismo sobrepeso falta de ejercicio o por una dieta desequilibrada con abundancia de carbohidratos refinados grasas saturadas e isómeros trans estos últimos suficientemente caracterizados como dañinos entonces fíjense cómo hacer una conclusión es complejo y eso es lo que nosotros en este programa insisto estamos queriendo trabajar con cada una de las habilidades de indagación que son ocho como las tenemos en el programa les puse el ejemplo de las conclusiones bueno como para que fuese un poco más notorio finalmente el tema de lo que estamos enfrentando ahora como un desafío importante el tema de las trayectorias de aprendizaje en química que tenemos como este es un proyecto asociativo con la Universidad Católica de Chile la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica de Concepción y estamos tratando de caracterizar la evolución de los modelos químicos en el estudiante mediante evidencias experimentales de desempeños en las clases de química orientadas por procesos de modelización y más allá de los objetivos quiero explicarles esto o decirles más bien cómo lo estamos enfrentando en el tema de los modelos que sabemos que son construcciones complejas y más aún entendiendo las diversas posturas que tenemos frente a ello si entendemos que hay ciertos componentes en el modelo que son los que nosotros tendríamos que perdón la palabra como que desmenuzar o desarticular para entender dónde están las dificultades para que los estudiantes puedan tener la comprensión del modelo que están estudiando y estamos viendo que es lo que está allí en la figura en rojo que en la reconstrucción del modelo tiene que haber una descomposición en donde las entidades la organización de las entidades las actividades se entremezclan dándole distintos niveles de complejidad me explico cuáles son las dimensiones que hacen parte del modelo las condiciones las entidades las propiedades las actividades y la organización entonces por ejemplo en condiciones ¿qué son las condiciones? son aquellas en las que se produce el fenómeno que son relevantes para que se produzca o para que se desarrolle de una determinada manera constituyen una acotación de la afirmación o teoría de determinados o ámbitos de aplicación bien en entidades las entidades hacen referencia a todos los componentes materiales presentes en el sistema físico y relevantes para explicar el fenómeno estudiado por ejemplo átomo molécula partícula reactante producto sustancia esas son entidades respecto a propiedades son aquellas que refieren a cualidades o atributos de las entidades y hacen referencia a magnitudes que sean cualitativas o cuantitativamente pueden ser determinadas en relación a los componentes materiales del sistema por ejemplo energía temperatura volumen masa estado de composición química estas son propiedades de las entidades respecto a actividades hace referencia a las interacciones y procesos que tienen lugar en esas entidades en el sistema y que permiten explicar parcial o totalmente el fenómeno observado entonces se combinan transforman reaccionan hay cambios físicos hay cambios químicos hay cambios de estado hay reacción química hay desprendimiento de energía y combustión yo le decía a una colega en una conversación previa aquí que muchas veces nosotros decimos es que el estudiante no sabe o no aprendió pero no sabemos en dónde está la dificultad de la comprensión puede ser que él sepa qué es un átomo qué es un elemento qué es un electrón pero no está entendiendo en la reacción química que hay una combinación entre los electrones de valencia por ejemplo y esta investigación es absolutamente novedosa en eso porque no se ha entrado a identificar en dónde es que está presente el obstáculo para que se genere el proceso de modelización lo primero que estamos haciendo entonces es partir nosotros de un análisis de los textos y estamos viendo que para cada uno de las definiciones que traen los textos y en relación a las dimensiones entidades propiedades actividades organización las queremos caracterizar a ver cuáles son las que están presentes en cada una de esas conceptualizaciones y aquí se va a entender mejor este es el mismo texto algún texto que habla de la estructura interna de los átomos y lo que vamos a ver es cuáles son las entidades que están allí en ese modelo y como entidades encontramos en la estructura interna el átomo el elemento electrón de valencia estructura interna de los átomos átomo partícula protón neutrón electrón y términos claves materia elemento compuesto ion molécula todos ellos son están presentes en el texto y es necesario identificar primero cuáles son esas entidades que están allí presentes ahora iríamos a las propiedades entonces en ese mismo texto se está hablando de propiedades físicas propiedades químicas neutralidad cargas positivas cargas negativas número de electrones de valencia energía entonces estamos yendo insisto descomponiendo el modelo en las entidades las propiedades las actividades la organización y las condiciones para poder entender dónde están los distintos niveles de complejidad del modelo para después entender cómo el estudiante va progresivamente insisto construyendo su modelo y aquí estamos entonces llegando a identificar en ese texto que a nivel macroscópico por ejemplo se habla de entidad de elemento y en propiedades el número de electrones de valencia y a nivel submicroscópico hay otras entidades partículas neutrón protón electrón energía de valencia y estamos entonces estableciendo la relación en verde que son las entidades con lo que está en café que son las propiedades ahora si sumamos la dimensión de las actividades entendemos aquí que se habla de unión o combinación entonces para la reacción química entidades propiedades y actividades y cuáles son en este caso la unión y la combinación y la organización entonces vemos que hay estructura interna núcleo atómico y niveles de energía fíjense ustedes como en un texto que en una lectura rápida uno pudiera decir ah es una definición hay un sinnúmero de elementos constitutivos del modelo que nosotros muchas veces pasamos por alto sin hacer esa diferenciación entonces el trabajo nuestro es ir identificando para poder generar cuáles son estos mapas de dominio para poder decir ah el estudiante está hablando de la estructura atómica entonces que tiene que saber como entidades como propiedades como actividades o como organización y poder después entender dónde está el problema y el obstáculo insisto que el estudiante tiene en su proceso de comprensión y de reconfiguración o de configuración de ese modelo estoy terminando para decir qué tenemos que hacer ahora bueno tomar en principio todos los los libros de texto que son con los cuales se toma como base en la enseñanza para identificar cuáles son las características del modelo declarado ese ejercicio que hicimos que les mostré en las diapositivas anteriores en cada uno de los conceptos en materia de energía termodinámica y cinética química que creo que son los tres así ahí está modelo de sustancia reacción química y termodinámica que son los núcleos estructurantes que vamos a estudiar entonces identificar el modelo presente en cada unidad luego definir los estados de avance del estudiante en qué nivel de proceso de modelización están cada uno del estudiante para después analizar cómo es ese proceso de modelización del estudiante respecto al modelo declarado a nivel científico y poder establecer dónde están esas deficiencias bien colegas de manera intensa he abordado estos tres grandes tópicos que es lo que estamos trabajando muchas gracias hemos escuchado la conferencia gracias gracias Luis nos ha ilustrado tenemos la oportunidad de hacer algunas preguntas al conferencista por favor tienen la palabra parece que nos dejaste pasmados buenas tardes a todos bueno con respecto a la presentación que diste pienso que es muy importante resaltar las experiencias significativas dentro de la enseñanza o dentro del desarrollo de conocimiento científico en los estudiantes sabiendo que es a través de estas experiencias donde uno puede empezar a construir ciertos significados que den sentido a lo que de verdad se está enseñando yo lo hablo por ejemplo desde la física lo que tú decías es verdad uno bueno los docentes por lo general ahorita solo es simbologías es la simple transcripción de datos pero no les dan un sentido físico a lo que de verdad escriben esas ecuaciones y esas dos esos procedimientos matemáticos que uno está pues transcribiendo es eso siento que que falta como como ampliar eso con respecto a las experiencias significativas a como es esa enseñanza de la ciencia y que siento que es muy importante esas experiencias significativas es que siento que son muy importantes las experiencias significativas yo no sé si es una pregunta o no pero comparto contigo comparto eso no está bien la reflexión pero fíjate que mientras tú hablabas yo no sabía si te estaba refiriendo al primer tema al segundo tema o al tercero y creo que en todas está en todo lo que yo hablé pero particularmente a propósito de la cita que haces del ejemplo de que los profesores se dedican a escribir fórmulas este último ejercicio de identificación de cuáles son los componentes del modelo que el profesor quiere hablar debería el profesor ser consciente de esto ahora bueno estas son las propiedades estas son las entidades esta es la forma como se organizan estas son las actividades comprender el modelo porque insisto si sigue pasándose así la algoritmización pues no estamos entendiendo nada gracias buenas tardes bueno mi pregunta está relacionada con el tema de los nuevos egresados versus los antiguos egresados si bien es claro en el sistema educativo colombiano hay mayor número de docentes que se graduaron hace muchísimo tiempo donde estas teorías de la modelización y de la investigación por indagación científica que es nuevo y experimentación y demás pues siguen todavía en este momento siguen vigentes y de hecho la normatividad colombiana también así lo exige porque seguimos es cierto por más que los nuevos egresados intenten implementar diferentes sistemas didácticas metodologías estrategias y demás pero seguimos en el modelo tradicional aunque no lo querramos entonces mi pregunta está enfocada a eso cómo desde la modelización se ha tenido en cuenta a los antiguos digamos así a los docentes que no tienen el acceso a este tipo o que no o que ya no quieren seguir estudiando ni aprendiendo porque ya lo saben todo cómo está enfrentando el sistema a estos docentes no sé si respondiendo o tratando de responder una por una Royman o vemos otra si hubiese alguna otra similar bueno mira yo creo creo que son dos cosas distintas una cosa es lo que tiene que ver con las instancias de formación permanente para el profesorado en ejercicio y otra cosa son los procesos de modelización que esos procesos de modelización desde mi punto de vista son independientes si los abordamos para la formación inicial o para la formación continua no sé si me van a entender es decir existe un problema existe un problema en en el aislamiento de los profesores pero eso bueno hay múltiples factores que tienen que ver con ello que es desde la desde la misma identidad del profesor las mismas condiciones los mismos ejercicios profesionales que hacen las mismas presiones el mismo sistema que impiden que los profesores en su mayoría puedan participar distancias de formación permanente en donde se puedan discutir el tema de la modelización o mil temas más creo que eso insisto son dos temas distintos el tema de las limitaciones que enfrenta el profesorado en ejercicio distinto insisto al tema de un aspecto particular que son los procesos de generación de conocimiento a través de la idea de la modelización o de la construcción de modelos como como construcción del conocimiento entonces yo no podría decir que desde la modelización como se abordan los profesores que no hacen parte de procesos de formación continua yo creo que insisto son como dos cosas distintas o lo interpreté mal la pregunta pero como te digo son cosas distintas como puede relacionarse más bien entonces este digamos si no sería mejor enfocar este proceso de modelización primero a los docentes que a los estudiantes más o menos será como que es intentar modificar primero esa parte porque somos nosotros los que estamos yendo al aula y bueno algunos que tenemos unos pocos una minoría que tiene el acceso a esa formación continua otros por otras dificultades no lo harán o por otras causas pero no sería más fácil acceder primero al cambio actitudinal digámoslo así de estos maestros antes que de los estudiantes esperar mejor eso bueno otra vez no 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 pero creo que creo que en alguna parte te entendí mira los modelos científicos los modelos químicos tienen ciertas características los modelos químicos tienen ciertas características que han sido aceptadas por la comunidad de especialistas modelo atómico bueno todos los conceptos científicos que nosotros conocemos si los aceptamos como modelos ya están ¿quién los lleva al aula? el maestro entonces tú misma yo creo que tú misma estás dando la respuesta para entender para llegar a procesos de modelización de los estudiantes por supuesto que primero deben entender los procesos de modelización quienes participamos de estos fenómenos transpositivos del aula a los estudiantes o sea claro yo no puedo pretender que la construcción del conocimiento científico escolar se interprete desde la perspectiva de la modelización si el profesorado no es consciente de lo que es un proceso de modelización es decir primero el profesorado pero vuelvo a insistir no tiene esto nada que ver con el tema de la formación continua de las limitaciones que tiene el profesor porque tú me puedes decir lo mismo y porque el profesorado en ejercicio no aborda la historia de la química en su enseñanza bueno porque no tiene participación en comunidades de aprendizaje que sé yo pero es lo mismo que en modelización y en cualquier otra en cualquier otra problematización de la didáctica de las ciencias bueno buenas tardes mi pregunta está dirigida digamos en el sentido de hacer como un ejercicio de comparación entre el modelo chileno y el modelo colombiano en cuanto al entendimiento que se hace desde los más altos digamos estándares o alineamientos nacionales de lo que es la naturaleza del conocimiento científico y de la ciencia es decir digamos en Chile ya según lo que nos comenta se llegó a un entendimiento de la ciencia desde el enfoque de la indagación científica digamos cuál es el recorrido que tendría que hacer el caso colombiano o Colombia para llegar a a ese digamos a esa unificación a ese criterio unificado en cuanto a cómo se entiende la ciencia y cómo se comprende el conocimiento científico muy buena pregunta y me aprovecho de responder algo el tema de la indagación no es nuevo el tema de la indagación lleva 20 o 30 años la nueva forma mediante la cual nosotros entendemos de una forma distinta la indagación como proceso de modelización si es reciente hace 5 años atrás una cosa así pero la indagación desde hace mucho incluso asociada al método por descubrimiento y qué sé yo lo que tú planteas yo no hablaría en general de Chile y Colombia como una diferenciación porque nosotros compartimos por supuesto a nivel latinoamericano ciertas ideas centrales en torno a lo que es la investigación didáctica de las ciencias y para allá voy justamente las comunidades de especialistas que son los grandes investigadores en Colombia comparten marcos teóricos con los investigadores en Chile en Brasil en Argentina lo que pasa es que probablemente han tenido mayor oportunidad de acercamiento y de escucha en las altas esferas ministeriales los investigadores en Chile porque han tenido la oportunidad de ocupar cargos estratégicos en los ministerios en donde logran situar estas estas reflexiones yo me atrevería a decir y esto no sé ya vi que me están grabando y no lo voy a decir pero yo creo que el conocimiento didáctico en Colombia es mucho más elaborado y tiene mucho mayor desarrollo que en Chile en Chile cuando yo llegué en el 2005 a hablar de historia de la ciencia en la formación del profesorado no cerraban la participación en los congresos y cosas así cuando aquí en Colombia hace 20, 30 años ya se hacía yo insisto yo creo que en Colombia es muy fuerte y no solo a nivel de los investigadores sino también de los estudiantes en formación yo he escuchado a colegas chilenos que me dicen no puedo creer el nivel de argumentación que tienen los estudiantes que estudian pedagogía en Colombia simplemente que los aparatos burocráticos y esto es otro tema del que no hablé probablemente allá han obstaculizado menos esos necesarios cambios en la formación del profesorado ahora cuando 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 tú dices que ya ya se aceptó el tema de la indagación científica como un enfoque alguien puede venir a decirme oiga pero ese no es el enfoque que es el más pertinente para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias legítimo este es uno entre muchas opciones ya Chile apostó por este enfoque pero a nivel normativo ahora el desafío está en cómo llegamos a todo el profesorado a convencer no a situar en las en las programas de formación inicial esta manera de concebir y hacerle frente a las prácticas tradicionales del método científico y todas estas cosas que están súper arraigadas entonces no es que no es que esté aceptado por el profesorado está aceptado en la normativa que es un avance importante porque de allí derivan financiaciones capacitaciones a los profesorados participaciones en instancias permanentes todo lo que seguramente en unos años más podríamos decir que si se ha pasado a comprender la actividad científica desde una perspectiva mucho mayor insisto el tema de la indagación científica no es solamente experimental es concebir la ciencia la educación en ciencias el currículum el diseño todo esto que les hable de este programa en global bien yo no sé si gracias buenas tardes pues en la presentación se retomó en algún momento el concepto de competencias y se hablaba que digamos que una forma de ese discurso un poco superficial se centraría en las competencias del saber del ser y del hacer entonces a mí me gustaría que me orientaras digamos en algunos referentes teóricos que amplíen ese concepto de competencias ya que en la institución donde laboro se está dando precisamente ahorita una discusión hacia el enfoque y el desarrollo de ciertas competencias entonces para tener como un referente teórico más amplio mira quizá fue muy ahora que lo escucho digo que fuerte lo que dije porque claro no se trata ni mucho menos de desvirtuar aquella concepción del ser saber y saber hacer lo que sí digo es que probablemente hoy la investigación en el campo de la enseñanza nos ha mostrado que esa limitación probablemente es poco afortunada y es un poco limitada ¿no es cierto? insisto también hay una polisemia increíble en el tema de las competencias y más allá de pontificar respecto a una definición yo sí te diría que por supuesto que aquellas definiciones que nos hablen de desempeños exitosos de los estudiantes frente a un problema específico en el que se conjugan conocimientos disciplinares actitudes valores para responder con éxito a una tarea por ahí una definición de competencias será interesante vista desde esa óptica hay definiciones desde la organización del ORS desde la UNESCO desde la OCDE desde el referente de Mercedes Izquierdo y de Agustina Duris Bravo que es un poco el que nosotros estamos siguiendo hay también ¿perdona? PISA bueno no sé bueno no lo conozco ¿ya? o sea ahí yo tengo bibliografía no la tengo ahora y se me va pero ¿en qué nos estamos apoyando? insisto en la agrupación en tres grandes temas que fue lo que ya les planteé y una definición simple que trabaja Agustín que es el modelo de las tres C capacidades con contenidos y en contextos y tratar de dar una apertura mayor a eso lo importante más bien el desafío será insisto caracterizar cuáles competencias obedecen a qué dominios qué quiero yo propiciar en mis estudiantes el fortalecimiento del pensamiento crítico el fortalecimiento de aquellas habilidades de intervención con el material científico químico en particular o la argumentación la justificación la contrastación el debate y las limitaciones yo sí creo que están en que nosotros hacemos un listado de competencias y muchas veces utilizamos el clic derecho para mirar qué sinónimo no se me repite de describir o justificar y ahí un poco los requerimientos Hablabas durante la presentación que era necesario cómo resaltar la perspectiva epistemológica que el docente maneja en el aula quisiera que me dieras como una definición más amplia sobre ese concepto porque pues realmente lo desconozco y desconozco su práctica en el aula de clase Bueno aquí tenemos a profesores que han hablado de epistemología de la ciencia y que nos han hablado desde siempre claro el concepto epistemológico tiene que ver con cómo se construye el conocimiento científico y hay distintas posturas la ciencia o más bien la historia de la ciencia es el insumo de los epistemólogos porque nosotros no podemos llegar al hecho particular de la construcción de un conocimiento porque esto ya se han dado a través del tiempo yo puedo entender por ejemplo algo que dice en la maestría entender por ejemplo cómo la teoría atómica fue transcurriendo en distintos postulados que en su momento fueron aceptados porque la evidencia encontraba sustentaba los postulados que se generaban en torno a ese hecho científico en particular el átomo entonces yo la teoría atómica lo voy a hacer muy simple podría interpretarla en términos cunianos por ejemplo diciendo que mientras no hubo evidencia de la naturaleza eléctrica de la materia el modelo atómico de Joel Dalton era vigente y no pasó nada entre medio y que hubo una revolución paradigmática se encontraron distintos hechos entró en crisis ese modelo y entonces se formuló el modelo de Thompson por ejemplo pero ese mismo episodio yo puedo interpretarlo en términos más evolucionistas en plantear de que hubo ciertos hechos experimentales hubo contrastaciones hubo refutaciones hubo anomalías superadas que se yo que me muestran esa transición gradual y no como un salto entonces un poco un poco en simple pero esto es aplicable a cualquier conocimiento científico y para hacer un análisis de la evolución de ese conocimiento posturas más semánticas más evolucionistas dan cuenta de todos esos factores incluso los factores humanos que han estado detrás de ellos los factores que inciden como el desarrollo del instrumental científico que ha permitido y que desmitifican insisto saltos paradigmáticos o para hablar en términos falsacionistas poperianos de que la labor de la ciencia no es falsar teorías bueno eso es un poco de eso un poco habla el tema pero más allá de eso que es un componente fundamental que nosotros como profesores deberíamos tener claridad es cuál de esos yo voy a adoptar para presentar digamos el conocimiento científico que yo trabajo y hacerlo consistente como decía con la competencia que quiero trabajar y con qué actividad porque sin duda si yo tengo una postura u otra la actividad experimental va a ser distinta la misma el mismo tema experimental puede ser concebido de una manera distinta según la postura epistemológica que yo tenga distinta un poco por ahí va aló buenas tardes profesor Cuella pues mis felicitaciones yo creo que ese querer andar y querer seguir preguntándose a ver de qué manera resolvemos esos problemas que no son resueltos no solamente a nivel de la nación sino el de la región frente a unas dinámicas más o menos parecidas guardando obviamente las proporciones hay un elemento que me parece que pues obviamente juega un papel importante frente al concepto de la ruptura de esos diseños curriculares que apuntan a los contenidos a las asignaturas a que el profesor entre a su aula y dicte su tema que tiene que dictar eso por un lado frente a estas nuevas posturas hay un reto fuerte frente al modelo administrativo financiero es decir se juega con esto y entra uno a generar nuevas propuestas pero se estrella con el modelo donde el profesor se le asignan las 24 horas y ocurre lo mismo hay algún adelanto algún avance porque si bien es cierto cuando hablamos de ese concepto de integración no es de asignatura no es de de individuos dictando clases sino es de comunidades de aprendizaje y donde lo que fortalecemos en ese currículo ya mismo lo oculto que es el que siempre es hablamos de comunidades de aprendizaje pero seguimos los profesores dictando la clase y haciendo eso entonces no sé si desde ese modelo chileno se haya impactado ese modelo administrativo que ya no lleve al profesor al aula sino a profesores al aula bueno y nuevamente reconocer todo este avance gracias Luis Alberto yo decía que gracias a Luis Alberto estoy acá hoy día después les diré cómo pero un muy buen consejo que recibí en su momento así que muchas gracias otra vez Luis Alberto ahora en público mira creo entenderte y la respuesta es negativa lamentablemente la la institucionalidad instaurada los procesos burocráticos al interior de las instituciones educativas poco poca apertura tienen respecto a todas estas iniciativas de innovación y mejoramiento en el aula pero pero es auspicioso el camino porque las comunidades de aprendizaje en las que nosotros hemos trabajado está generando cada vez más conocimiento que incluso trasciende esos obstáculos que enfrenta el profesor cuando intenta concebir de una manera distinta sus diseños de planificación en el aula me explico nosotros diseñamos en Chile es absolutamente fuerte el tema de la planificación por inicio desarrollo y cierre yo no sé cómo estamos acá pero al profesorado hay todo un aparato burocrático fuertemente instaurado para que el jefe de la unidad técnica pedagógica que es como el coordinador de ciclo acá o el coordinador de área no sé pase revisándole al profesor la programación y le dice usted qué va a hacer al inicio qué va a hacer al desarrollo y qué va a hacer al final inicio desarrollo y cierre y este esquema vertical que es un poco perdónenme la metáfora que los árboles no nos dejan ver el bosque porque el profesor tiene parcelado el conocimiento que deriva en que los estudiantes llegan a la casa y le dicen a sus papás cuando le preguntan qué vieron hoy dicen no sé me pasaron materia no me pasaron contenido entonces esa verticalización es muy fuerte está muy instaurada sin embargo ya progresivamente producto de estas permeabilizaciones que hemos hecho en los ministerios ya aparecen en las orientaciones curriculares los conceptos de unidades didácticas de secuenciación de contenidos de programación horizontal entonces ya está el espacio está empezándose a abrir lamentablemente no no está materializado y como te digo si yo tengo una de estas profesoras que trabajó conmigo en la unidad de alcoholes que hizo un trabajo realmente lindo dejó de pasar los alcoholes primarios, secundarios terceros grupos funcionales a trabajar los aspectos sociales en las implicancias que tenía el alcohol como proceso de fabricación como incidencias sociales incluso con unos factores emocionales realmente emotivos recuerdo que ella me contaba que en sus clases los estudiantes tenían por primera vez la oportunidad de hablar los problemas familiares que tenían en torno al consumo de alcohol sus padres y ahí le encontraron sentido por qué estudiar alcoholes en un curso pero claro ella duró como tres meses hablando de alcoholes cuando por su programación creo que en una o dos semanas tenía que haber terminado alcoholes entonces ahí ¿qué pasa? ahí tiene que trabajarse con la autonomía del profesor y el convencimiento porque estos profesores cuando están convencidos de ello lo perpetúan digamos que ese convencimiento lo materializan cuando no están esas condiciones de convencimiento y hay otros factores externos el profesor vuelve a la tradicionalidad de lo que está planteado y ese es el riesgo de que la investigación muchas veces nos preguntamos y por qué si hay tanto conocimiento didáctico las prácticas siguen siendo tan tradicionales igual no quiero generalizar porque hay muchas mejoramientos y qué sé yo pero no todo lo que investigamos está en el aula esto sí es cierto entonces esos aparatos están lamento mucho esa situación de los no espacios incluso también puedo dar el caso de una profesora porque no es sólo para la educación en el colegio escolar secundaria tengo en el grupo de investigación una profesora universitaria que trabajó isomería desde esta perspectiva de una unidad didáctica hizo un juego que ella llamó las pokebolas por acá llegó eso de los pokemon y se atrapa no sé qué y ahí eso ella diseñó como una de las actividades atrapa tu pokemolécula me acuerdo que le llamó así entonces hacía que esos estudiantes fotografiaran su entorno identificaran ahí estructuras orgánicas inorgánicas entonces identificaban benzenos y toda esta cosa cadenas ramificadas fue bien interesante eso y a la profesora no le renovaron el curso para el otro año entonces claro frente a eso si me estás preguntando sobre eso hay un escenario de esperanza en tanto a fortalecimiento y convencimiento por los profesores pero también a una realidad que hay que cambiar también progresivamente y el ánimo nuestro por supuesto es no volver a las prácticas tradicionales no podríamos deshacernos digamos de todo el conocimiento que está trabajando se nos ha agotado el tiempo les agradecemos su asistencia y agradecemos a Luigi su intervención ha sido muy ilustrativa me parece que ha dejado más de una inquietud en este auditorio pido un aplauso para él para él